No, escuchen esto, México el principal socio comercial de Corea del Norte en Latinoamérica ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran en estas imágenes? ¡Qué estrés! Esto sí es una tragedia para México, no lo puedo creer, qué rabia Organización que siendo realistas pues trabaja con las órdenes que Estados Unidos le dé Y a Estados Unidos no le conviene, o sea imagínense tuvieron que pasar dos años ¿no? Para que se diera esto y quedara en manos del gobierno mexicano a pesar de que ellos ya habían pagado su multa Pero es que tampoco fue la culpa de México, o sea no fue como que México fuera y secuestrar al buque ¡Mijos y mijas! Que más bienvenidos a un nuevo video, oigan, el día de hoy los saludo con una voz un poquito diferente Porque ya saben ustedes aquí que la estación, bueno las estaciones que cambian traen alergias Y oigan, hoy sí se me alborotó la alergia al polen Así que ando con esta nariz aquí medio tapada y con la moqueadera, mijos, pero ni modo Oigan, quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Cuando Corea del Norte amenazó a México ¿Qué? Explíquenme esto, háganme en el bendito favor Y me dicen, porque hasta donde yo tengo entendido Como siempre México es un país muy pacifista Pero que a veces sí o sí le ha tocado defenderse Así que estos países no son tan sencillos de manejar Así que vamos a ver de qué se trata Como siempre, recuerden dejar ese like Suscríbanse al canal y activen la campanita en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Y bueno, pues antes de empezar el video Es que ven ustedes la importancia de conocer de la geopolítica Para poder entender mejor todos estos movimientos que pasan entre países Así que sin más Como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha Empecemos Vamos a recordarles que este video es del video de Main Watcher Para que vayan y se suscriban al canal de Main Watcher Y dejen su apoyo Hagámosle a ver México y Corea del Norte son naciones distantes Tanto geográfica como diplomáticamente Ambos mantienen las relaciones en el mínimo aceptable para decir que existen Y es que convengamos en que Norcorea no goza de la mejor reputación a nivel internacional Con sus constantes ensayos nucleares Amenazas a sus vecinos Y severos castigos a su propia gente Se ha ganado el odio de muchas personas No es bueno ni bien visto relacionarse con un país así Y de todas formas México hace un esfuerzo Por ejemplo, nuestro país Es de los pocos en el mundo que mantienen una embajada de Corea del Norte Que se ubica en la ciudad de México Y que atiende a los 366 norcoreanos que viven aquí México también le vende petróleo Relativamente poco Pero vital para su agónica industria Y también le compramos piezas de computadoras Lo que increíblemente nos coloca como el principal socio de Corea del Norte en Latinoamérica Escuchen esto México el principal socio comercial de Corea del Norte en Latinoamérica ¿Qué es esto? Con este contexto se pensaría que México goza de algún estatus especial para Norcorea Cosa que no importó para que en 2014 el pequeño y lejano país amenazara con atacar México Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo México que provocó la ira de Kim Jong-un? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? En estas imágenes, explíquenmelo por favor, no lloren La historia comienza en 2013 Cuando un barco norcoreano que había partido de La Habana intentó cruzar por el canal de Panamá Las autoridades del país centroamericano sospechaban que en su interior Podrían estar contrabandeándose estupefacientes Lo que encontraron, escondido bajo miles de costales de azúcar Fue armamento pesado, incluyendo misiles y vehículos militares En total, 240 toneladas de armas fueron decomisadas Y la empresa norcoreana OMM, propietaria del barco Fue puesta en la lista negra de la Organización de las Naciones Unidas Como una facilitadora de tráfico ilícito Y se le prohibió comerciar con el resto del mundo Y es que, tras años de ensayos nucleares para desarrollar armas de destrucción masiva La ONU emitió una serie de sanciones que le impiden a Corea del Norte Exportar e importar armamento de cualquier lugar del mundo Lo que ha afectado la capacidad militar del país asiático En julio de 2014, el buque de bandera norcoreana Mudubong De 131 metros de eslora, salió de La Habana Con destino a Corea del Norte Pero, por un error que nunca se aclaró Fue a parar a Tuxpan, Veracruz Con tan mala suerte que encayó en un área natural protegida El arrecifal Lobos Tuxpan Un arrecife coralino con ejemplares de más de 6.000 años de antigüedad El Mudubong, de 6.000 toneladas de peso Dañó 3.662 metros cuadrados de arrecife ¡Qué estrés! Esto sí es una tragedia Para México, no lo puedo creer, qué rabia No, 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 no Donde se ubican 250 colonias de corales De 8 especies en peligro Un desastre que llevará siglos reparar En su momento se comprendió que fue producto de un accidente Por lo que se le impuso una multa a la empresa propietaria del barco Por 10 millones de pesos O 670 mil dólares Para resarcir el daño ¡Uuuuuh! El barco fue remolcado a Tuxpan Y mantenido ahí por las autoridades Hasta que se realizara el pago Los 33 tripulantes, todos norcoreanos Esperaron a bordo a que se hiciera el pago Para que pudieran continuar su camino A la par del incidente El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Notificó al gobierno mexicano Que había indicios de que el buque encallado Pertenecía a la empresa OMM Incluida en la lista negra Un grupo de expertos de la ONU Realizó una visita Del 17 al 19 de septiembre del 2014 Para inspeccionar el Mudubong Al que le realizaron un exhaustivo cateo Comprobando que no traía carga alguna Que resultara peligrosa o ilegal Pero que, en efecto La embarcación era parte de la empresa OMM Por lo que debía ser decomisada Por las autoridades mexicanas Según comunicó Corea del Norte en su momento El Mudubong es un legítimo barco comercial Y su retención por parte de México Representa una flagrante violación de su soberanía El representante norcoreana ante la ONU Ann Myung-hun dijo Este barco es un navío totalmente pacífico Y legítimo Que navega bajo la dirección del Ministerio de Transportes La detención del Mudubong Es una flagrante violación de la dignidad Y la soberanía de Corea del Norte México respondió Y cito Los 33 tripulantes norcoreanos del barco No están retenidos Sino que tienen libertad de tránsito Y, como no han cometido delitos Serán repatriados con asistencia De la Embajada de Corea del Norte Claro, tan pronto se pagara la multa El 3 de diciembre del 2014 Corea del Norte realizó el pago De 10 millones de pesos al gobierno de México Con la esperanza de que así Su barco, valuado en más de 60 millones de dólares Fuera liberado Pero la ONU instruyó a México Que eso no era posible No, no inventen esto A ver, la ONU Organización de las Naciones Unidas Organización que siendo realistas Pues trabaja con las órdenes que Estados Unidos le dé Y a Estados Unidos no le conviene Que estas naciones se fortalezcan a nivel armamentista Y por ende les va a decir No les permitan que exporten, no importen nada Para que su industria armamentista Pues no crezca No sea innovador No utilicen más tecnología Y de esta manera Por más que ellos pagaron el dinero de la multa Por haber afectado el arrecife mexicano Pues aún así Estados Unidos presionó a México Para no devolverle su barco Su yate Su buque Como sea que se llame Haber intentado burlar las sanciones de la ONU La embarcación ahora estaba decomisada permanentemente Lo que provocó la ira de Pyongyang Pues claro Corea del Norte es un país con muchas precariedades Y perder un buque de más de 60 millones de dólares No es algo que se puedan permitir Por lo que el mismísimo líder norcoreano Kim Jong-un Salió a acusar a México De retener a la fuerza el buque Por órdenes de Estados Unidos Y exigió que se liberara de inmediato Pues de lo contrario México pagaría las consecuencias Dando a entender que todo el país Estaba dentro del rango de alcance de sus misiles Y que tuviéramos cuidado No se sabe si fue un desaire de México O si acaso se consideró Que un país a 11.000 kilómetros de distancia No representaba una amenaza Pero México se apegó a la resolución de la ONU Y se negó a retornar la embarcación Por más amenazas que Pyongyang emitiera El buque Moodoo Bong Quedó sin su tripulación desde el 2015 Todos los ciudadanos norcoreanos Fueron repatriados a su país Y ni la empresa OMM Ni Corea del Norte Volvieron a emitirse al respecto Lo que provocó que la nave Comenzara a oxidarse en el puerto Contaminando el agua El 14 de julio del 2015 Considerando los riesgos Que representaba la embarcación Para sí misma Para las instalaciones portuarias Para otros bienes Y personas que se encontraban cercanos La capitanía del puerto de Tuxpan Veracruz Informó que se decretaría su abandono En términos de la ley de navegación Y comercio marítimos Con lo que el buque Así como todo lo que se encontraba En su interior Pasó a manos del gobierno mexicano Cosa que no fue efectiva Sino hasta el 14 de abril del 2016 Y el 10 de octubre De ese mismo año Comenzaron los trabajos Para deshuesar el barco O sea Imagínense Tuvieron que pasar dos años ¿No? Para que se diera esto Y quedara en manos Del gobierno mexicano A pesar de que ellos Ya habían pagado su multa Con razón se molestaron Fue en las mismas costas de Tuxpan Donde se desarmó La estructura del buque Yendo a parar a la chatarra Aunque hubiera sido Un interesantísimo Atractivo turístico Para la zona En 2017 Y tras varios lanzamientos De misiles Desde Corea del Norte El embajador de Corea del Norte En México Kim Jong-il Fue declarado Persona no grata Y expulsado del país La dura postura de México Se relajó después Del acercamiento Que tuvo Norcorea Con Donald Trump Y ese mismo año Un representante Del gobierno norcoreano Asistió a la toma de posesión Del presidente Andrés Manuel Aún así La relación no es cercana Pero tampoco mala Norcorea Con tantos escándalos encima Parece haberse olvidado Del incidente del buque A menos que eso sea Lo que quiere que pensemos Para que bajemos la guardia Y entonces Cobrar venganza En fin La última opinión La tienes tú Así que ¿Qué piensas? Pero es que tampoco Fue la culpa de México O sea No fue como que México Fuera y secuestrara el buque Casualmente Pasó esto Y llegó a territorio mexicano Y se les explicó Ey No estamos reteniendo A su gente Pero pues también Hicieron un desastre natural Y tienen que pagar una multa Y la pagaron Pero después Viene Estados Unidos A decir No México No les puedes devolver su buque O sea Es una situación Como entre la espada Y la pared Como dicen Así que Está complicado Eso es al respecto Para Main Watchers Yo soy Snoot y Aaron Y tenemos una cita Todos los martes Jueves Y domingos A las 8 pm En este canal Ahí ya Tienen la información Para que vayan Y se suscriban Y lo sigan Y lo apoyen Y bueno pues Gracias A Main A Main A Main Watchers Por permitirnos Ver este video Tan interesante La verdad es que No sabía yo de esto Y es que A pesar de que Ya pasó Hace algunos añitos Es bueno Tenerlo presente Porque uno Nunca sabe Que pueda surgir En el futuro Y ya Es bueno Tener la referencia Además de que Este tipo De gobiernos Extremistas Donde Su ministro Representante Presidente Dictador Llámenlo como quieran Es literalmente Un dios ¿No? O sea Ellos lo ven Como de una manera Diferente Entonces Viven en una Realidad paralela Casi Honestamente Es que Sí Es muy Muy Diferente Y Pues Estados Unidos Le conviene También como siempre Tenerlos A los demás Por debajo En todos los aspectos Especialmente Cuando se trata De armas Y pues México Y pues México Está ahí también Como en la situación En el medio De la situación Tratando de mantener A todas las partes De manera pacífica Con buenas relaciones Pero al mismo tiempo Entendiendo que De una u otra manera En ese tiempo Pues México Le hacía mucho más caso A todo lo que se le ordenara A Estados Unidos Y también Pues necesita Intentar tener Una buena relación Entre México Y Estados Unidos Porque en esos momentos Son sus principales Socios comerciales ¿No? Entonces claramente Que sí Influye muchísimo La cuestión Obviamente económica Pero la cosa mejoró La cosa mejoró En el futuro Ya cuando tomó Posición el presidente Anglo Y también cuando pues Tuvo la visita De Trump Así que O se amortiguó Un poco la cuestión O se están haciendo Los boss Los de la vista gorda Para más adelante Tomar una decisión Y que dé un giro Distinto No sé Ustedes qué opinan Pero sin duda alguna Es una banderita Que tiene que quedarse Rojita Porque hay que estar Muy pendiente De este tema Uno nunca sabe A dónde pueda llegar A parar Con esta cuestión Así que mis queridos Me ha gustado muchísimo Conocer esta información De la cual yo de verdad Nunca había escuchado No tenía ni la menor idea Ustedes qué opinan Al respecto De que esta situación Está un poquito Ahí como una heridita Medio abierta También porque se le dio Se le dijo Al embajador De Corea del Norte Que no era Persona grata En México Entonces también Siento que esas cosas Hacen que la relación Sea un poco más tirante Ahora la situación Actual En este mismo momento No sé Qué habrá pasado Con esa situación Pero pues México Es de los pocos países En el mundo Que conservan La relación Con este país Así que como siempre Los estaré leyendo Aquí en los comentarios Déjenme saber su opinión Recuerden que si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Háganla a ver Nos fuimos Chao pues